Música Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy hacemos un parón en las películas porque voy a hacer el unbox sobre Pokémon Sol edición especial Concretamente la fan edición que incluía Steelbook El motivo de por qué lo hago es simplemente porque entre mis colegas y tal me lo han pedido que haga unbox de esto Y como es de los pocos juegos que me compro, pues lo voy a hacer Tranquilos que el canal seguirá siendo de cine y todos sus contenidos seguirán siendo de cine Pero como excepción vamos a hacer este unbox, así que comenzamos Como podéis ver en la caja tenemos primero a Sol Galio con el título Pokémon Sol y edición especial Ahí vemos Steelbook incluido para Nintendo 3DS Ahí tenemos Pokémon Sol Y la parte trasera que vais a ver como en el interior es lo mismo Tenemos varios Pokémon como por ejemplo Raichu, Donald Trump Comala, Tortunator, Litten, Rowlet, etc. Algunas imágenes del juego Una advertencia sobre el 3D cuando este juego por ejemplo no tiene 3D Pero bueno Y Sol Galio como he dicho en primera Al abrir la caja encontramos esto La caja normal que os encontraréis en cualquier edición simple del juego Pokémon Sol con Sol Galio a partir de 7 años Ahí tenemos también el lomito, Pokémon Sol, Nintendo 3DS Y el loguito que aparece en la consola Y en la contraportada que es la misma que teníamos en el cartón Con imágenes, la advertencia, diferentes Pokémon y demás Abrimos y tenemos el mini cartucho Pokémon Sun, Nintendo 3DS Muy bien Vamos a lo más chulo de la edición Es el Steelbook Aquí lo tenemos El Steelbook en tonos brillantes Tenemos a Sol Galio Y en la parte trasera tenemos el logo de Pokémon Sol en relieve Bastante chulo Así lo veis Entero Y en el interior Tenemos las islas Las 4 islas del recorrido insular Que tenemos que hacer en este juego Me decanté por este juego Más que nada porque los Pokémon exclusivos que aparecían en él Y en legendario Me gustaron bastante Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el unbox de Pokémon Sol edición especial La verdad es que el Steelbook es bastante chulo Prácticamente me gusta más que el Steelbook de Rubio Mega Que también tengo Así que guay En cuanto al juego También me está pareciendo de los mejores juegos Aunque aún estoy acostumbrándome un poco Porque el cambio ha sido bastante drástico Pero me está gustando mucho Así que El que no lo tenga Y lo pueda adquirir Se lo recomiendo Porque si es fan de la saga Estos juegos Le gustarán Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like Comparte Y suscríbete Adiós ¡Gracias por ver el vídeo!